Se escucha raro, ¿no? Estoy escuchando como una interferencia, tío. Va a ser cosa del cable, tío. ¿Ves? O sea, ya yo... Vale, si no se me conecta... Ahora. ¡Ole! Me he puesto un tic. De verdad. No va mal, pero tampoco hay una cosa aquí que diga... Ahora, si me... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pero si te... ¿Qué hago miedo de este juego, de verdad? No, si ganas, ganas. Ganamos. Bueno. Algo me dice que no va a ser máster, desgraciadamente. ¿Cómo te jode, Charlie? Charlie, en plan súper envidioso. ¿Cómo va a llegar a termo al máster? Es que es increíble, de verdad. A mí me hacen un corrido. Voy a jugar con la psicología inversa, ¿vale? Yo... No quiero ni Paper Mariposa, ni la skin de Larry Lowry, ni la skin de Vivimotra. Quiero un Sprite. Un Sprite. O Bliné. Bliné y Sprite quiero. Me cago en todo esto fuerte. Un dolor de espalda. ¡Boh! Me voy a poner Chuk. Dejadme Chuk, por fin. Puta, no pones. ¡Chu, chu! Estoy bien puesto, ¿verdad? Qué buena. Es que me encanta, tío, de verdad. Vale. Me nace. Pero da igual. Iba a perder la ult igual, así que... Va a ir por el plata 2. Bueno, nada, ¿eh? Nada, nada. ¿Qué es? ¡Chu, chu! En fin, no, señores. La maestría del traco no lo he visto, tío. Hostia, otra vez el traco. Chucu, chucu. Ah, el chucu, chucu aquí no sé yo, ¿no? Sí, sí, en verdad. Chucu, chucu aquí siempre va. Siempre va el chucu, chucu en el traco. Y el amigoto, os doy video ya. Melody, ¿no? En ese mapa. También, también. Pero Melody, si me da veo. El chucu, chucu es que me gusta más, tío. Además, estamos en plata, que tampoco es una cosa que diga... ¡Wow! ¿Sabes? ¡Hospedade! Ah, sí, me viene un... Bueno, es que encima todo me viene un... ¡Hospedade! 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 Por cierto, tengo un buen envío lo del pulgar hacia arriba, pero creo que vamos a llegar, ¿no? Bline o Spray. Solo quiero eso, tío. ¡Chupadla! 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 ¡Qué es lo que quería! ¡Chupadla! ¡La psicología inversa funciona! Mira, 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 mira que skin me ha tocado. ¡Qué guapa, eh! ¿Verdad? ¿La veis? ¿La ves la skin? Está guaparda, eh. Está guapa la skin, eh. Increíble. Ah, ahí está. Ahí está, aquí va con delay. Suerte con el push. Bueno, push a master. No está mal. No está mal. Ya tenemos un doqueo. No está mal tampoco. Ya salió más que el otro día que ya en todas las temporadas. ¡Un privo! ¡Oh! ¡Vamos a jugar bien ahora, ¿o qué? ¡Ay, qué miedo! ¡Joder, tío! ¡Puto! ¡Ahí va la cría! ¡Qué buena! No ha hecho nada cría, ¿verdad? ¡Viper sin visión, neoterrorista! A ver... Sin visión, pero ¿por qué? Que en este me va tampoco, ¿sabes? Bueno, sí. No es que hay más. Y otra vez me quedo quieto. Bueno. Deja el intermóvil o algo, tío. Ya. Lo que hace va a ser, para que vaya más fluido, es ponerme el modo pro, tío. Aunque no sea yo pro ni nada, en vez de modo au regía, el modo pro, tío. Mi papel no necesita visión. La Relauri. Se viene, ¿eh? Me voy a poner la Relauri. ¡Uh! Un Draco también. Está guapo, ¿eh? Ya está bugueada tanto la skin. Tantísimo. Pero tantísimo, tío. Yo sin jugar la Relauri, a lo mejor. Relauri. Bueno. vete para allá, vete para allá, sin problema blines o spray, por favor, gracias spray, amigote no sale todavía, bueno, hablando de amigote, ¿me pongo Draco o qué? bien, estoy un poco de diamante yo, delmo, dime, ¿qué te la llevas? ni idea, ¿de cuál? de chuk, creo que era de que roba ulti o algo así, no sé si era eso, o roba básico, no sé, no sé lo que hacía oye, el caño no me lo he puesto, tío, bueno, da igual, vamos a meter la carrera básica, me parece una entera infeliculadísima, buenísima, a mí me parece increíble, sobre todo para Draco, me parece que viene y aquí, el señor no, es que jugaba aquí en este mapa, con Draco abierto ahora no lo juro orito gold one oro, oro oro tomá mi tico oro